Muchas gracias, continuamos con esta cobertura especial de Teleuniverso Canal 29 de todo lo que es el huracán Irma a su paso por territorio nacional. En estos momentos nos encontramos en la... María, María. Nos encontramos en la Estrella Sadalá, en la avenida Estrella Sadalá, el sector Radio Centro. Hay una situación que hace ya varios meses ellos estaban denunciando y es que este es el río Gurabo, el que pasa por aquí, que termina en Cienfuegos, en toda esa zona. Varios árboles se han desprendido, lo que ha provocado que se interrumpa el paso de este, en principio, un arroyo, pero ya es una cañada. Y en el día de hoy experimentó deslizamiento de tierra y podemos ver ahí. Pero además de eso, miren lo que está pasando en estos momentos y atención a las autoridades de la Defensa Civil y de todos los organismos de socorro. Ojalá que Juan Tomás pueda... Estos son los mismos moradores de esta comunidad que en estos momentos con un solo machete están tratando de cortar parte de unos grandes árboles que cayeron para evitar que cuando siga creciendo o cuando crezca más este arroyo, esta cañada, no afecte más a sus viviendas. Ya se han registrado deslizamientos y ustedes pueden ver a mano izquierda, Juan Tomás va a presentar ya una casa, está comprometida totalmente. Este es un sector que fue creado, si se quiere, de forma muy espontánea por los mismos moradores. Esto es relleno. La gente fue... Aquí fueron depositando material y la gente veía el llanito. Esto se comenzó a construir en estas casas, pero que no es un terreno firme. Y una de las muestras es esta situación. Hace alrededor de, qué sé yo, cinco años, siete años, estuvimos aquí porque estaban protestando por la situación... por la situación de una planta de GLP que se estaba construyendo. Y eso entonces lo que se estaba haciendo era rellenando todo esto. Y si Juan Tomás viene por aquí, ¿para qué? Para mostrarle a la gente lo que decimos. Y es que este lugar se estuvo rellenando con material. Los moradores estuvieron molestos por esto, protestaron, pero aún así se construyó. Ahora, ya esta planta de venta de combustible no funciona, no está funcionando debido a que todos esos desniveles que ustedes ven es todo lo que ha cedido el terreno. Ya se fue una parte de todo lo que es la verja perimetral de esta zona y entonces ya está comprometiendo algunas partes de lo que son, donde estaba la planta de emergencia y ese tipo de cosas, que de seguir las lluvias, entonces estará comprometiendo también a toda esta parte. Reitero, no está funcionando, pero ya hace un instante, hace alrededor de media hora, 45 minutos, se registró un gran deslizamiento de tierra de esta parte de lo que es esto. El llamado de atención en estos momentos es para que los organismos de socorro vengan y puedan, tal vez con una cierre eléctrica, puedan agilizar el corte de esto para que circule más rápido todo el agua y entonces ya las casas que todavía no han sido inundadas pues no sufran el embate de la crecida de este río Durabo, que es un río, un arroyo, una cañada ya muy conocida y que ha sido devastadora para muchos sectores, no solamente el sector de Durabo, que es donde inicia todo este arroyo, sino también lo que es esta zona de Radio Centro, cruza casi toda la parte noroeste de Santiago, llega hasta Cienfuegos y con esta lluvia que han estado cayendo y lo que se espera, reitero, entonces podría comprometer más toda esta zona. Así que el llamado de atención a las autoridades para que vengan a ayudar a estos vecinos y puedan mover de alguna u otra forma lo que es esta situación y así evitar males peores. Ya varias casas han sido destruidas por los deslizamientos, no por la crecida del río Durabo, sino por el deslizamiento de toda la tierra de este sector. Así que manténgase ahí con nosotros, estaremos informando, estaremos moviéndonos en vivo de todo lo que está pasando con este huracán María.